El Combo de los 15 El Combo de los 15 Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Ocona Estamos activos, es el catador DJ Joey Salsa para los carceleros Salsa para los reclusos Salsa para los internos Salsa para los privados de libertad Najayo, La Victoria, 15 de Azoa Rafay, Santiago, El Azulito de San Pedro Y Güey, carcelero En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Cerrito de esperanza Ay, ay, ay Solo llega a mi casa Que hablo desde aquí Y que es un parte No le bajes, catadora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte Saludo muy especial para Pupilo Dímelo, Nato Niño, el mega monstruo Dímelo, Cedeño Eric Villanueva Gungi Multiservice Mis amigos ¡Vamos! El fuerte fuerte Aunque lo vean débil No te equivoques ¡Y vuelve a caer! ¡Sube! ¡Adiós! ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte ¡Ay, que solo estoy! Cuando cambiara mi suerte ¡Oh, qué triste soledad! Vivir en esa condena Ya no quiero sufrir más Te lo digo más de lena ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte ¡Ay, que solo estoy! Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hacer Solo Con mi pena Solo En mi condena Solo Con mi pena Mi gente de Boston De parte de Antonio Gas En mi condena Ángel Vargas La gente fuerte de Melo Sport Mi gente de Puerto Plata Con mi pena Clary Diva Mi gente de Maryland Diva reparación de pelo Diva exclusividades Así que la gente fuerte Que lo hace con nosotros Saludos ¡Sí! ¡Estamos activos, hombre! ¡Oye! El fuerte fuerte Aunque lo vean débil D.J. Joy ¡Vámonos! ¡Vámonos! No se tire con palana en el caso, mire que se va a caer No se tire con palana en el caso, mire que se va a caer Si de pelea se trata, yo vengo bien preparado Con mi navaja en la mano, mirando de medio lado Yo vengo de monte adentro, donde los guapos son guapos Aquí no se come cuento, sangre corre por doquiera No se me tire con paí, si se tira lo reviento No se tire con palana en el caso, mire que se va a caer No se tire con palana en el caso, mire que se va a caer En África yo peleé con 25 leones A un oso polar mate, de un aso de los riñones En Amazonas me vi, con más de mil amazones A un cocodrilo aplasté, a pata y a pisotones Y en alta mar me bajé, con 50 tribulones El Combo de los 15 Y en alta mar me bajé, con más de mil amazones Y en alta mar me bajé, con más de mil amazones Dile que se va, cae. Me estoy casando desde hace rato, compa. Dile que se va, cae. Papá, pim, 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 ya que se me cae tu bebé. Dile que se va, cae. Oye, mira, no, no, no. Yo no soy creyón, pero usted va a ver. Dile que se va, cae. Oye, quiero que sepa que quiere esta pa' Dibaraba, dipampa. Dibaraba, dinamurra, bumbra, 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 sá. mavo, si salabara, mavara. Pero es sólo para el motín, en el presumido, en el penal de la victoria. Así que ésto es lo para el motín y la compañía, mi gente del penal de la victoria. Se lo dije compaí, no se meta. Vámonos pupilo, vámonos! Póngale la firma 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 Póngale la firma